de las familias del barrio El Dorado en Envigado están bastante preocupadas por la inseguridad que viene aumentando en las últimas semanas. Le piden a la policía hacer más presencia en la zona. En este sector de Envigado, cerca de 50 familias viven con zozobra y angustia, pues afirman que cada semana se presenta un intento de robo y que los ladrones ya han saqueado cinco casas. El Metro Plus instala unas bancas frente a las casas del sector, permitiendo que personas inescrupulosas se acuesten en la banca, lleguen a altas horas de la noche a consumir sustancias psicoactivas y la inseguridad para caminar por el sendero que hizo Metro Plus. Cuando llegamos del trabajo tipo 6-7 de la noche, ya nos cuentan ahí, se están entrando a tal caso, se entraron. Debido al temor generado, las familias decidieron poner en los diferentes postes de luz estos anuncios para prevenir a toda la comunidad. Se han subido a los balcones, se han intentado pues dañar las chapas y todo, no lo han logrado porque las están como muy seguras, pero no hemos encontrado ninguna respuesta de las autoridades. Sin embargo, las autoridades dicen que ya procedieron a intervenir el sector y que incluso ya se han realizado algunas capturas. Ya se destinó una patrulla adicional para atender esta problemática. En todo el área del municipio de Envigado tenemos cerca de 900 capturas, entre ellas una gran cantidad capturados por el delito de hurto. Por ahora la comunidad espera que la policía haga más presencia de 2 a 5 de la tarde, hora en la cual aseguran aparecen los ladrones.